La salida Vamos, Bella Tengo que hacer ahí en esa jaula número 10 Finalmente, abren la compuerta Si, están en carrera A la delantera exclusive Son los primeros 150 metros Despega un cuerpo Blending afuera en el segundo lugar En el pescueso Adelantan a la parte de adentro En los 1000 metros Son solo Cabeza al frente La está igualando A dos cuerpos Blending al tercero A uno en el cuarto queda Van ahora al poste De los 700 metros Son cabeza al frente Sigue atacando En los 600 Exclusive Son Ahora se despega con un cuerpo Para el segundo Lucha en Blending Y The Wildcat Time Van a los 400 metros finales Exclusive Son Se mantiene con un cuerpo Blending Y The Wildcat Time Sigue en lucha por el segundo Blending Ahora pasa al segundo Faltando 225 metros Faltando 225 metros para el final Exclusive Son Medio cuerpo al frente Mitty's Baby Mire con paso duro afuera Desde el tercero Está pasando Aquí en los últimos 50 Se despega Ganó por tres cuerpos Segundo Exclusive Son Blending al tercero En el cuarto Ahí están cerca The Wildcat Time Split De Queens El resto atrás Con Mambo Bella última ¡Gracias! 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 ¡Gracias!